amigos estamos probando lo que es pica pollo dominicano mini pica pollo consiste escucha esto el pollo consiste en por ejemplo eso que está aquí este plato me costó a mí me costó a mí 200 pesos estamos hablando de cuatro euros por así decirlo 3 euros 3 euros con más gente decir cuatro dólares trae dos piezas de pollo miren dos pies de pollo una alita trae lo que es papá y plátano macho miren ese platito está aquí aproximadamente ese que más grande cuesta 300 pesos aquí aquí en el pica pollo diodal y pica pollo se llama esto aquí se llama eso bastante clásico el correspondiente está buenísimo me gusta el sabor las papas están un poquito que tienen mucha azúcar pero están bien muchas pero muchas zonas pero están bien como se ve toda esa vida te voy a ver un poco como que volaba poco que está bien esta parte que está aquí es parte que es el mulo trabajaba en la construcción de este era con su torre el pollo este traía más o menos lo que es un pica pollo después pollo con patata o plátano ya está bien con cola se cuesta por 30 pesos pero si 50 pesos 50 centavos de dólar esto ha sido aquí en una localidad llamada que está aquí en el norte de la de puro dominicana de la ciudad costaba aproximadamente unas tres horas y medias en autobús y venir hasta acá a cuesta y de vuelta son unos 12 dólares huevos etcétera espero que les haya gustado el lugar el pueblo muestra un poquito en este lugar chau chau se le llama odalis pica pollo está bien está bien en un parquecito de aquí bastante chévere qué bonito ahora le doy un pasito de labor un tour por el parque para que vean qué bonito después de haber comido el antín un pollito un pollito qué chulo el